¿Qué me querías decir hoy a la mañana que nos interrumpieron? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a la mañana. No, nada. No, me olvides. No debe haber sido tan importante. Hoy tuve esto de contar solo a mi hermana, te digo. ¿Mili? ¿Qué? No. Aquella clínica te dio el diagnóstico equivocado. Era un diagnóstico para otro paciente. Si vos te operás, vas a estar bien. Es un secreto nuestro. Pero usted tiene que saber que vos igual le están mintiendo. No, no. Deja de caretearla, ya sé todo, ¿sí? ¿Qué sabés? Yo me voy a operar. Pero vos me tenés que prometer que vas a estar todo el tiempo conmigo, al lado, pegado, controlando al carnicero. Voy a estar en el quirófano y en lo que sigue. Gastón. Luna. Necesito que estén juntos. Y si me abrazan los dos para sacarme el julepe que tengo. Y si me man csupino que no me paseo. ¡Dos ves! ¡Dos ves! ¡Dos ves! ¡Suscríbete al canal! Hay momentos que no querés que siguen nunca Buen día Bueno, son los días cuando vos aparecés ¿Siempre irradiás esa onda? Solo cuando el paciente me cae bien Ah, decime si te caigo también ¿Por qué no me cambiás el desayuno? Que este té parece agua de estanque Estas galletitas están totalmente húmedas Me traes un café con leche bien cargado Con unas medialunas con jamón y queso Y ahí estamos ¿También quiere que le traiga un omelette? Señor Mulfi, lo están por operar Bueno, quizás sea este mi último desayuno Pensalo así Por lo menos que sea digno No va a ser el último No te pregunto cómo te sentís Porque se nota ¿A qué hora lo operan? En un par de horas Así que cuando vuelvas del colegio Ya vas a tener algunas novedades ¿Buenas o malas? Buenas ¿Por qué estás tan seguro? ¿Rezaste anoche? Recé, sí ¿Y cuando te levantaste? También Yo también Pero viste que no me sé mucho el Padre Nuestro Te sabés perfectamente el Padre Nuestro Porque ya te escuché rezarlo A mí no me caminéis ¿Sí? Vamos Y usted aproveche la anestesia Permiso, doctora Gracias, Velo A juzgar por tus ganas Se te ve casi para el alta, ¿eh? Mientras no sea alta en el cielo Está todo bien Eh, eh, eh Doctora Eh, doctora ¿Qué pretende usted a mí? Cuidame A ver Está bien No olvidás el cuaderno de comunicaciones Ah, nada menos Si querés Cuando llego Le digo a la maestra Que cualquier cosa te llame Sí, por supuesto Pero igual tengo que ir a la secretaría Y hay que pagar tres pesos por llamada Pero, ¿sabés qué le puedo decir? Que papá se está muriendo y listo ¡Juampi! Roberta Juampi La vida de un padre No vale tres pesos ¿Señor? No, no No vale ni tres pesos Ni cien millones de pesos No tiene, no tiene No tiene precio Vamos, mi amor Vamos Me quedé dormido Sí Ey, un beso en la frente De madre superior Es Dámelo acá Acá No, no puedo darte ahí Por tu corazón Te va a hacer mal Pero vos sos la dueña de mi corazón A lo mejor se cura Dámelo No, no puedo ¿Dámelo? No No te voy a dar No puedo acá Mirá si entra alguien Tu marido se fue de tu casa ¿Vale no contestar? En un rato van a venir a sacarte sangre ¿Sabés? Y va a pasar el doctor Recalde Que es el cirujano que te va a intervenir Escuchame, Martina ¿Qué? Si yo no llego a salir de esta No De esta salimos juntos No pude pegar un ojo en toda la noche Yo no sabés, estuve como siete pesadillas En la última había un grupo de médicos Que me decía Hicimos todo lo que pudimos Juan, sí Y soní eso Vamos a la clínica Ah, escúchame, no Yo me voy a ir primero A la oficina que tengo que pasar por ahí Así que te encuentro en la clínica Sí ¿Estamos bien? Sí Bueno Hola, Mili Soy Juan C Estoy bastante mal Y tenía ganas de verte Llamame un beso Mili Podrías golpear la puerta, ¿no? El bar está lleno de gente ¿A qué hora pensás bajar? Ya voy ¿Tú ya voy? ¿Sabés cómo es para mí? Como mi pasado mañana Tiene harta ese bar Ajá, claro Que tiene harta ¿Qué pensaban vos y tu hermana Cuando pusieron un bar? A ver, que estaban jugando A la tiendita Muy sacrificado Un negocio al público Y mucho más un bar Que no cierra nunca Sí Me doy para enterada Bueno Date por arrepentida también Y anda para más Porque vos y tu hermana Están para otra cosa Para mucho más Yo se los dije siempre Pero ustedes no me hacen caso Será por eso Sí, vos decís ¿Sabés lo que digo yo? Lo que veo Yo, mirá Tu hermana por lo menos estudió No ejerce, pero estudió Pero vos, nena Nada No hiciste una carrera Yo soñaba otra cosa para vos Pero no, no hay caso Lo hiciste a propósito Porque si yo hubiera soñado Que vos fueras canillita Seguro hubieses estudiado No sé Ciencias políticas Administración de empresas Todo junto Con tal de darme la contra Pero no Yo soñé lo mejor para vos Vos quisiste lo peor Es así Bueno, hagamos una cosa Vos pedí y yo hago ¿Dale? ¿En serio me lo decís? Sí, claro ¿Qué sé yo? Yo por pedir contadora O qué sé yo O médica Ah, fácil No, pará, pará Se usa ahora un montón Ingeniera Ingeniera industrial, por ejemplo Ahí está Bueno, ya me voy a anotar una privada Primero baja al bar ¿Pero en qué quedamos? Después vas al CBC Y te anotás para ingeniera Ay, no sabés Cómo te va a cambiar la vida Y yo por fin Voy a ser una madre feliz Ay, María La sufrida Yo sufro, nena No, no, no No te burles Yo sufro por vos Y por tu hermana Porque yo pienso ¿Qué va a hacer de ustedes Si yo me muero algún día? Te vamos a llevar flores Al cementerio No te preocupes Nena Sabés que no me gustan las flores No, no Yo prefiero que me cremen De cabeza a pie De pies a cabeza Belú Sí Puedes hacerle los estudios a Murphy Ya está listo Muy bien, doctora Martina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Te hacían Neuquén? No No tengo nada que hacer allá ¿Y acá? ¿Por qué no tomamos un café? Bueno Yo se lo prometí Yo le prometí a Juan Que me iba a quedar con Gastón Hasta que él se recuperara ¿Se lo prometiste Para seguir autoflagelándote? ¿Auto qué? Autoflagelándote ¿No es fácil decir masoquista? Mira, no sé si es bueno Que sigas juntándote con él Yo te lo digo por todo bien Después se te va a hacer Cada vez más difícil alejarte No, no Si yo quiero, puedo El tema es que no quiero Que no puedo Yo se lo prometí No, no sé No es fácil No es fácil, Oscar ¿Y cómo es? No sé Hasta que no tengas en claro Las reglas del juego No sé si es Conveniente que sigas jugando Esto no es un juego Perdón Eh, fue indiscreto No, no, pero ¿Dónde vas? No, 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 no No te vayas, no Está todo bien Quedate ¿En serio? Pero sí Gracias Me hace re bien hablar con vos De verdad Gracias, Oscar A mí me... Me tengo que ir a bañar yo Se me va a hacer tarde Para la clínica Anda ¿Qué decís? Lo que oíste ¿Estás hablando en serio? Muy en serio, Martina Muy en serio De ninguna manera No lo vas a operar vos Lo voy a operar yo Porque quiero operarlo yo ¿Pero por qué? ¿Qué pretendés con esto, Jorge? Tengo tres razones, Martina Tres La primera Tengo que cumplir Con un deber profesional No es un deber operar al hombre Que vos amás No Seguramente No tanto como yo a vos Bueno, ahí tenés la segunda razón Lo quiero operar Porque te amo No debés No podés Y no quiero tampoco Amarte Amarte No debo amarte Me la estás haciendo difícil, Jorge Y vos me la hiciste imposible Bien Te voy a dar la última De las tres razones Lo quiero operar Porque yo soy el jefe de cirujano De la clínica La decisión Y el resultado Están en mis manos ¿Por qué me haces esto? Por las razones que te di Simplemente Ay, padre Oscar Sí Qué suerte que lo encuentro acá Venga Bueno, ya me estaba yendo igual No Necesito, por favor, que hable con Mili ¿Qué quiere, que la confiese? No, quiero que la exorcice No, no Pero no puedo Necesito autorización del Vaticano Y en 20 minutos tengo una misa, ¿no? Mañana O a la tarde Más vale tarde que nunca Bueno Gracias, padre ¿Luni, Lili? ¿Luni? Sí Vamos, nena ¿Qué? Ay, nena, apurate a vestirte Dale, porque el bar está que explota de clientes No, voy a la clínica Hoy lo operan a Juan Pero escuchame ¿No era posible? Otra más que no quiere atender el bar ¿Qué hoy lo operan a Juan, hijo? Disfruten, Fravega Un mundo de ofertas Acondicionador de aire split Electrolux Llévalo a solo 2.799 pesos O hasta en 24 cuotas con crédito Fravega Vivimos en un mundo de tecnología Fravega Primeros Siempre Ahora los viernes sale Shopping 555-5255-2355 Costo financiero total 1,53% Macro Tu banco cerca Siempre No, 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 no Si yo salgo de él... ¿Qué decís? Vas a salir de esta. Basta con eso. Bueno, con más razón. Con más razón. Entonces vas y le decís a Gastón la verdad. No, no. Correte. ¿Qué haces? Correte. No me hagas hacer eso. Por Dios. Pero te digo una cosa. Si tenés miedo, el miedo paraliza. La vida es acción y el día es hoy. Vas y le decís a Gastón la verdad. Toda la verdad. Él ya está aceptando un montón de cosas. Él está aceptando que somos su familia. Es porque no sabe la verdad, justamente. Juan, estás perdiendo tiempo. Y eso es lo que yo no tengo. No, no, no. ¿Qué haces? Voy a llamarlo. ¿Qué le vas a contar vos? Hola. Papá, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Aquí estoy, en víspera de la dimensión desconocida. Bueno, estás de buen humor. Eso me alegra. Estoy cagado en las patas. Pensar que hay gente que le gustan las operaciones. Tenés el miedo lógico. Si esto es el miedo lógico, lo que será el pánico extremo. Otro día te doy cátedra del tema, si querés. Tu pánico es un sustito comparado con el mío. Ah, no vamos a competir por eso. Hijo, no me estoy sintiendo nada bien. Me duele el alma, el cuerpo, la mente. Pensá que solo te operan del cuerpo. No sé si llego vivo a la sala de quirófano. Mirá lo que te digo. Voy para allá. No, no. Quedate ahí. Quedate ahí. No lo quiero del otro lado del quirófano. Ayer me dijiste lo contrario. Ayer estaba muerto de miedo. No, no te voy a dejar solo. Ya salgo, papá. No, vos quedate ahí. Juanse está yendo para allá. ¿Qué? ¿Juanse? Es que él quería hablar con vos. No, no, no. Es que tiene que contarte algo. ¿Qué cosa? Es que si te lo digo yo, no tiene gracia. Aquí la gracia me toca a mí, ¿no? ¿Es algo bueno o algo malo? Ni muy, muy, ni tanta. Pero la vida es bella. La vita es bella. Como bella es la vita. Cuando Juanse vaya para allá, se van a dar un gran abrazo y vamos a formar esa familia sólida, importante, unidas, ¿sí? ¿Hola? ¿Me cortó? ¡Mili! ¡Morfi! ¡Morfi! ¿Qué, mamá? ¿Qué? Juanse anda de una buena vez. Anda. Él lo va a saber entender, lo va a perdonar. Le pedís disculpas, se dan un abrazo y vienen para acá. No, no tenés idea de lo que hiciste. Me va a quemar vivo. Cuando se entere, me va a matar. Pero, por favor, vos no conocés a tu hermano. Por Dios. Te digo, andá porque si no te va a ganar de mano, Mili, y entonces vas a quedar peor. Vos no tenés que quedar bien con nadie, Mili, más que conmigo. ¿Qué decís, mamá? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué dijimos? Que cuando el bar estuviera vacío, ¿qué ibas a hacer? No sé, yo no dije nada. Vamos a quedar peor. Te lo pido, por favor, Juanse. Andá de una buena vez. Andá, sacate esa mochila de culpa que tenés encima. Hoy nos esperan a todos. De cuerpo, mente y alma. Por favor. No, esto fue un milagro. Yo no te puedo explicar lo contenta que me puse cuando supe el error de los viejos análisis. Sí, sí, sí. Bueno, no te vayas a creer que los nuevos análisis son la gran cosa tampoco. Hay que operarlo y hay que ver cómo sale. Va a estar todo bien, pero... Sí, sí, sí. Ahora viene Juanse y nos vamos juntos a la clínica. ¿Vos viste cómo dejó la office tu hijo? Sí, 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 sí. Va a ser la limosna grande y hasta el santo desconfía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te hizo de nuevo? No, no. ¿Viste? Nada. No me hizo nada. No, no me hizo nada. Ah, sí. Dije que me iba a anotar en ingeniería industrial, ¿no? ¿Eso? Pero yo no sé si vos me estás hablando en serio o me estás tomando el pelo. Nunca sé con vos. Lo dejo a tu criterio. Chau. Graba. Igual al padre. Igual con todas las cosas que pasaron últimamente, la verdad que me siento preparado para enfrentar cualquier cosa. Yo te veo muy cambiada. Para bien. Yo también te veo muy cambiada. Sí. Para bien. Ah, bueno. Perdón. Perdón. Eh, es para el señor Gastón. Ah, sí. Lo busca Mili que dice que quiere hablar con usted. No sé, le digo que no está... No, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no. Decile que me espere. Sí, sí, sí. Ahora la recibo, sí, sí. Bueno, permiso. Uy, yo tengo una reunión ahora. ¿Nos vemos después? Podés pasar. Después paso por la clínica. Hola. Hola, ¿cómo estás? No es de bruta. Estoy un poquito apurada. ¿Todo bien? Me alegro. Ve. Hola. Hola, ¿qué haces? ¿La viniste a ver a Victoria? ¿Me viniste a ver a mí? A vos. Adelante. Gracias. Felicitaciones. ¿Eh? Por la office. Quedó muy linda. Ah. Ay, disculpame. Ay, Juan, se tenés razón. Disculpame. Bueno, vos pensá que a partir de ahora él va a estar mucho mejor, ¿no? ¿Quién? Mirá, yo lo supe desde un principio, te lo juro. Y Juan, que tiene un corazón de hierro, que va a estar bien. Ah. Bueno. Bueno, va a estar bien. Tranquilo. ¿Nos vemos después en la clínica? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tranquilo. Habla, te escucho. ¿Qué tenés para decirme? Sí, voy a hablar. Te escucho. Por favor, Mercedes, no es justamente por placer que estoy acá. No, no, no lo puedo interrumpir. Él está... Por favor, ¿me dijiste? Sí, por favor, avísale que estoy acá. Sí, me avisá, pero él está reunido con Mili, no lo puedo interrumpir. ¿Cómo sos, eh? ¿Me pediste por favor? Bueno, vamos a intentar. Pará, 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 pará. Esta sigue siendo mi productora. No puedo creer lo que me estás diciendo. La verdad es que me resulta... No, no, no puede ser. Hola. ¿Cómo fue? ¿Cómo fuiste capaz de no decirme esto? ¿Por qué no vamos juntas a la clínica, nena? Pobre Juan debe tener ganas de verme también. Ni se te ocurra. ¿Por qué? ¿Tenés miedo que interfiera en tu relación con un príncipe infeliz? Ah, ¿miedo a la reina sin corona? A vos no te importa si yo tengo una relación con Gastón Murphy o no. Y dicho sea de paso, no, no tengo una relación con Gastón Murphy. Entonces, ¿por qué te molesta? No, no me molesta. Entonces vamos juntas a la clínica. ¿Entonces la cortamos? Vos te tenés que quedar acá. No podés venir a la clínica conmigo. A ver, a ver, ¿por qué? Porque, porque Martín se va más temprano del bar y vos te tenés que quedar atender. Ay, mirá, como sos seguro que vas a ir y le vas a decir a Martín que me diga que se tiene que ir más temprano para que yo me tenga que clavar en el bar. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabés lo que digo? Que si a vos no te interesa tener un bar a tu hermana tampoco le interesa tener un bar. ¿Para qué lo tienen? Bueno, está bien, se los compro. Estás de remate. ¿Dónde están las llaves? Encima me quieren hacer comprar un bar. Dios. ¿Qué cosa no te dije? No te hagas ser gracioso conmigo. Siéntate acá. Pero no. ¡Sentate acá! Ahora habla. Eh, bueno. Decime, decime. Yo. Cientas de personas vienen acá todos los días y dejan material que quieren un casting, que quieren una audición, quieren cualquier cosa que Murphy Producciones les pueda dar. Nosotros los tomamos a todos. ¿Cómo fuiste capaz de no decirme que Milly estaba buscando representantes, sobre todo teniendo en cuenta el talento que tiene Milly? Eh, a vos. Quiero que me representes vos, no él. No te preocupes. Representar a Milly es la... Bueno, yo, hombre, ya te lo dije, me voy, ¿eh? Milly, Milly. No, pará, pará, quedate, quedate. No, no, está bien. Escuchame. Quedate absolutamente tranquila o vamos a ir para adelante. Gracias, Gastón. Ok. Te dejo con tu... hijo. Un saludo a Juan, va a estar todo bien. Gracias, Gastón. Muchas gracias. A veces parece que tenés cuatro años. No, eh, ¿yo? ¿Por qué te trato así? ¿Así cómo? ¿Así cómo te trata? No sé. Me dijo papá que tenías algo para decirme, importante. Sí. No me lo decís ahora, antes de que vayamos a la clínica. Sí, 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 sí. No, es que me parece una pésima idea cómo me va a operar tu marido. Si es una broma, hoy no estoy en el día para disfrutarla. Es lo mejor que te puede pasar. Es el mejor cirujano del país. Sí, pero... Pero no, yo no tengo ninguna confianza. No, no, no. No te vas a ningún lado, vos no te vas. Déjame, 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 déjame. Te estás diciendo que no te vas. Ahí llegó, con la guadaña en la mano, seguro. Ay, perdón, vuelvo en otro momento. No, no, no. No, no, pasa, pasa. Martina quiere que su marido me opere, ¿no? Es una locura. Ah, no, lo presenté. No, Luna, Martina y viceversa, o sea... Ah, ¿cómo nos conocemos? Bueno, entonces pueden seguir charlando. Yo me voy. Ahora sí. Ahí llegó. La parca. Bendía. Roberta, me trae flores. No, se adelantó. Yo todavía no estoy en la tumba. Ahora sí que me voy. ¿A dónde se va? Me voy, mi vida. Mi vida está en peligro más que antes. Te vas a la cama, Juan. No me voy a la cama. Permiso, permiso. Hay que preparar al paciente para operarlo. Todos afuera, ¿eh? Ven. Hoy es un día muy especial porque está operada... Sí, sí, es un día especial, es un día raro. Y yo, yo... Yo, 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 deja de dar vueltas, Juancen. Espero que no te lo tomes a mal esto que te voy a decir. Juan... 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 ¡Un, dos, tres! Juan quiere que nos vayamos de viaje a Orlando cuando salgas de la operación. ¿Qué? Sí, es una idea de Juan, pero en realidad que él nunca viajó y quiere conocer los parques y todo. Y a Juan le pareció muy bien para que nosotros recuperemos esa infancia que no tuvimos. No sabía eso. ¿Y por qué te pones así? Es una noticia extraordinaria que me estás dando. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, ¿y por qué? ¿Con cara de pollo mojado? ¿Por qué? No sé. Me parece muy bien, un viaje a Orlando. Los cuatro. Me encanta. Sí. A ver, ¿qué tiene de malo que yo vaya a ver a Juan a la clínica? Y no me salgas con el pretexto de que te tenés que ir temprano. A ver, Normita, si usted también se va, no trabaja nadie. No, error, porque yo no estoy acá para trabajar, yo estoy acá para cuidar a mis hijas. Almece, corazón, a ver si le sube la presión, ya tenemos a uno internado, ¿eh? ¡Hola a todos! Mirita, mi amor, ¿qué pasó? ¿Te cambió el humor? No, la cambiaron por un extraterrestre. No, loca, te hice caso. ¿Qué? Que no voy a pasar mi vida dentro de este bar. Gracias, ma. Milagros. Mili, se notó en la facu. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Todos me acusan de ser una madre metida, pero ya se están viendo mis logros. Milagros. Mi nena, la más chiquita. Ingeniera industrial. Dios, cumpliste. ¿Por qué no me lo podés contar? Yo soy como de la familia. ¿Para qué vine, entonces? A levantar chismes, vinda, Roberta. Luna, por favor. Usted pregunta demasiado y después anda hablando por ahí. Yo vengo a visitar al enfermo, ¿eh? A darle una palabra de aliento. Y ni siquiera me dejaron decirle hola. Me rechazó las flores. La doctora puede venir a visitarlo a la casa y yo no puedo venir a visitarlo a su clínica. Resulta que... Y hubo acuerdo de partes. ¿En qué sentido lo dice? Él es Jorge, mi marido, el cercano que va a intervenir a Juan. Familiares de Murphy. Vecina, vecina. Afecto cercano del tercer tipo. Claro, claro. Quédense tranquilas que si bien la intervención es delicada, Murphy va a estar en las mejores manos. Las mías y las de Dios. Además de vecina, soy abogada. Especialista en malas praxis. Jorge es especialista en excelentes praxis. Doctor, yo le pido que lo cuide por el amor de Dios y de todos los santos que vigilan nuestros pasos. Bien, bien, bien. Pero por ahora, por favor, van a despejar el paso hacia el quirófano. Sí, si usted no le molesta. Guarde alguna de las estampitas en alguno de los bolsillitos mientras lo... Bien, bien, bien. Y lo protege. Va a estar contigo. Gracias, gracias. Este... Permiso. Sí. ¿A dónde vas? Nada, te acompaño. No. No es conveniente que estés ahí. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a ir a buscar a Juan Pialcole. Y vuelvo. Así me despejo. Cualquier cosa me llamás, pase lo que pase, lo peor, me llamás a mí primero. Ay, Roberta. Por favor. Usted es una usina de nervios. Vaya, vaya. Ya. Gracias. Podés ir a esperar al bar, si querés, ¿eh? ¿Querés acompañarme? ¿Tomamos un cafecito? Bueno, dale, vamos. Listo, doctor. Está bien, está bien. Vaya nomás, Arcila. No, no. Quiero hablar a solas con el señor. No, no. Lo único que te pido es que no me hagas sufrir. Matame, pero con anestesia. ¿Vos pensás que yo te quiero matar? Todo lo contrario. Lo que quiero hacer es salvarte la vida. Y yo nací ayer. Bueno, ¿sabes una cosa? Nunca pensé que podía estar en una situación como esta. Yo tampoco. Decime, ¿te puedo hacer una pregunta? Dentro de unos minutos mi corazón va a estar en tus manos. Una pregunta no cambia la historia. Vos la más. Pero contéstame con la verdad, por favor. ¿Es una pregunta de rutina? ¿Qué dijiste hace un minuto? En un poco tiempo voy a tener tu vida en mis manos. Así que, ¿qué podés perder? Aunque me cueste la vida. La amo. Es única. Es la mejor, claro. La mejor. ¿Qué pensás hacer ahora? Como siempre. Lo que ella quiera. Pero mirá, Morfí. Intuyo que vos sos un tipo inteligente. Si no, ella jamás se hubiera fijado en vos. Lo que nos queda ahora es sortear este obstáculo. Y después el destino dirá. Yo voy a poner mi mejor capacidad profesional a tu servicio. Lo que necesito es tu confianza. Además, no te queda otra. Cuente con mi confianza. Estoy listo, Doc. Papá, para no infartarte, ¿eh? Papá. ¿Sí? ¿Y vos cómo estás? Según lo que me digas. ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y él? Bien, bien, bien. ¿Se lo tomó bien? Ese es mi pollo. ¿Dónde está? Está estacionando. Mucha suerte, viejo. No, no, mucha suerte, vos. Hay que decir todo. Hay que decir todo. Sí, sí. Vamos a estar acá, ¿eh? Buen viaje. No veo esa labor. Perdón, el tráfico estaba tremendo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy inmejorable. Ahora que sé que Juan se habló con vos, te contó. Sí, sí. Sí, no, no puede hablar mucho ahora. Sí, puedo, puedo hablar. Quiero que me cuentes lo que sentiste cuando te lo dijo. Pero quiero la verdad, ¿eh? Los amo. Yo sabía. Y yo, yo sabía, somos una familia. Bueno, bueno, papi, la seguimos después, ¿sí? ¿Va a estar todo bien? Estamos acá, ¿sabes? Estamos acá. Va a estar todo bien, viejo. Estamos acá, ¿eh? ¡Vamos! Eh, yo voy al bar. ¿Querés salvo? ¿No? Al final, el café de la clínica no es tan feo. En general, son feos los cafés. Si no es una... Quédate tranquila, porque Jorge lo va a defender a muerte. ¿A muerte? Perdón. Tuvo cientos de estas operaciones en sus manos. Yo lo que no quisiera es estar en sus zapatos. Disculpa, me va bien. Está bien. No, yo... Ay, Juanse, ¿cómo estás? Sí, nervioso. Se lo llevaron al quirófano. Ay, perdón. ¿Tu papá? Acabo de llegar con él. ¿Y cómo está? ¿Cómo fue? No, no fue todavía. Lo acaban de llevar. Mira cómo estoy. Ay, no, no, tranquilo. Tranquilo, no, no. Ya estoy acá. Ya estoy acá para estar con vos. Ya está, ya pasó. Qué mujer vos, ¿eh? Siempre, en las buenas y en las malas, a pesar de todo lo que te hice. Vos siempre ahí, apoyando. ¿Vos sabías lo mismo por mí, o no? Quiero que esté bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. A veces me... Perdón. ¿Qué? Perdón, no, no. A veces pienso que todas estas cosas hacen que nos confundamos. No quiero confundirte, no quiero... No me confundís. No sé ni qué estoy pensando. Perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Podés dejar de pedir perdón, perdón, perdón? No me confundís. Yo suspendí mi viaje para estar con vos. Sí, sí, sí. Pero tengo en claro lo que pasa. No me confundís. No me confundís. En ese momento lo deben estar operando. ¡Pobre papá! ¿Sabés qué feo? Que te metan pinzas, que te toquen todo, que te saquen el corazón, los intestinos, pero todo. Y obviamente que después te cosan, ¿no? ¡Ay! Pero igual él no siente nada. Está todo anestesiado. Lo deben haber cerrado ya, ¿no? Yo no sé si llamará a tu hermano tan temprano. Él dijo que lo llamaras cuando quieras. ¡Ay! ¿Qué? Avisele al inquilino que no va a escuchar música en estas circunstancias. Perdón, perdón, mala mía. ¿Novedades? ¿A vos también te anestesiaron? Roberta, duerme todo el día. Padre, voy a buscar el rosario. Rezamos por él, por favor. Eh, no. No, eh, debo ir a la iglesia. Rece por todos, padre. Sí, sí. Gracias. Con que rece por él ya es suficiente, Roberta. Ah, mamá. Si sabía que estabas, te traía algo. No, no, gracias. Te he sido el mío. ¿Qué es? No, no, gracias. ¿Café? Sí. Siete pesos. Bueno, te agradezco la cortesía. No, es un chiste, es un chiste. Voy a tener que hacer cargo de los dos. ¿Qué es un chiste, entonces? En estas situaciones, como que me sale un segundo estómago. Me pongo así nervioso y como más. Y Luna, me la encontré en el bar, me dijo que venía para acá. No, acá no subió. Qué raro, porque salió antes que yo. Muchas gracias, Miguelito, ¿eh? Te espero mañana. Sí, sí. Sabés que sos siempre bienvenido acá a vos, ¿eh? Ah, hasta luego. Pase, padre, pase. Una cosita, ¿usted merendó? No venía justamente a eso, pero... ¿Cómo no? Pero, por favor, siéntese. Martincito, ¿le servís algo al padre y a mí? ¿Un juguito, alguna cosita? Claro, no. Ay, padre. No sabe lo feliz que estoy. Pues nos cuente, no, nos cuente. Mis hijas, parece que empezaron a sentar cabeza. La más chiquita ya dio señales. Se anotó en una carrera. Mira, ¿y Luna? No, Luna es abogada. Licenciada en leyes. Pero no, Jers. Ese es el problema que yo tengo. Por eso yo le quería pedir, si usted tiene algún conflicto, algo así, ¿la puede llamar a ella para que lo defienda? Porque hay que darle un empujoncito para que vuelva el ruedo, ¿me comprende? Porque ella es el bar, no lo van a tener más. ¿Qué dice, Norma? No estoy hablando por vos, Martín. Estoy hablando por las chicas. Porque parece que yo le voy a comprar la parte. Ahí llega. Ahí llega la chica. Ahí llega la más hermosa, la más linda, mi hija mayor, la heredera de la corona. Mi amor, primicia, última noticia. Tenemos una ingeniera industrial en la familia. ¿Sí? Tu hermana, nena. Ah, bueno, bueno, está bien. Pero, che, vos no te alegra ningún payaso. ¿Qué pasa? Ni que se hubiera muerto alguien. ¿Juan? ¿Cómo está? Mal, ¿te acordaste? No, ¿qué pasó? ¿Está bien o ella se murió? Ay, mamá, por favor. Me duele la cabeza. Oh, che. ¿Qué es mal ahora? ¿Se da cuenta, padre? ¿Para qué habré dicho que estaba entrando la luz en mi casa? Todo me pasa, no, todo me pasa. Padre, ¿por qué no habla con ella y me la ilumina un poco? Sí, permiso. ¿Juanpi? 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 Sí, permiso. ¿Juanpi? 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 ¿Quién es? Hola. Hola, Oscar. ¿Crees que vuelva en otro momento? No, no, vení. Pasa. Bueno. ¿En qué te puedo ayudar? Pasando los pañuelitos que están ahí. Sí. Tomá. Así es. Estoy cansada de llorar. Me parece que es hora de que pare de llorar un poco. Y te empieces a reír, ¿no? No puedo, no me dejan. ¿Quién es? Nosotros. Yo te dejo, Luna. Yo te pido, por favor, que dejes de llorar. No puedo. ¿No me vas a preguntar qué pasó? Yo vine acá a escucharte, Luna. Vos sos la que tiene que hablar. Si querés, obvio. Me siento una porquería. Porque le prometí a Juan que me iba a caer en la clínica cuidándolo a Gastón y no pude. ¿Y por qué no pudiste? ¿Por qué? Vos tenías razón. ¿Cuándo? Cuando me dijiste que no tenía que estar cerca de él. ¿Qué? ¿Hablas de Gastón? Hablas de Gastón. No quiero hablar más de él. Ayúdame, no quiero hablar más de él. ¿Y qué querés, sacártelo de la cabeza? Sí. Por favor. No puedo verte más, Asila. No estés triste. Es que soy la peor. Soy... Hago todo mal. No, hey. Hago todo mal. Nadie me quiere. Yo tampoco sé querer a nadie. Soy la peor de todos. No, 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 no. Vos sos hermosa. Vos sos hermosa, Luna. Solo tenés que dejarte querer. Tenés que creer en vos. No puedo. No puedo. Has recibido mis dudas Y me ha contestado otra voz Siempre supuse que hay algo mío en vos Oh, oh, oh Está muy bien. La operación salió muy bien. Por sus caras me parece que no. Sacaste de encima a tu marido, Martina. Sacaste el lado de encima. Un lobo hambriento me gritaba Martina, Martina. ¿Quién será Martina? El cambio empezó cuando apareció ella. Martina Ferrari, la doctora de Juan. ¿Usted? Antes yo vivía como anestesiado. ¿Padre? ¿Padre? No, no, no. Mejor, ¿sabes qué? No hablemos. Lo mejor a veces es guardar silencio, sobre todo en un hospital de silencio. Pero yo no puedo callarme. Pero vos, ¿con qué me estás pidiendo? Me puedo quedar a dormir acá. Pero no entendí por qué te fuiste. Porque te vi muy bien acompañado y me pareció que no tenía nada que hacer acá. ¿Se te extrañe? No hubo noche en la que no pensar en vos. ¿Vos estás celosa de Victoria? Paradójicamente, hay una sola cosa que no consigo cambiar en mí. Y hacés mal en estar celosa de Victoria porque yo y yo somos nada más que amigos. Yo no creo en la amistad entre ex. No consigo dejar de pensar en ella. No puedo quéd. Gracias por ver el video.